...me gasta ser informe de ese... ...que por una temporada quizás esté sin el diario, sin el franjeado... ...sí, eso es un hecho, si no va a estar el programa de él... ...tengo entendido que no hay otro espacio hasta el momento. El problema es cuando les va mal, pero si lo sacan por razones extrañas... ...pero no tiene que ver cómo lo hace, no tiene nada que temer. Siempre es malo que se termine un programa de televisión... ...hay mucha gente que tiene ahí obviamente su fuente laboral... ...yo espero que los reubiquen a todos. Cuando todos pensábamos que Francisco Kaminsky... ...seguiría por la cúspide televisiva durante todo este año... ...luego de darle el palo al gato con su programa de entretención... ...siento informarles que el periodista tiene los días contados. Si se le acaba un formato, deberá aparecer otro, no creo que se quede sin pega. Le estaba yendo bien, eso va a asuntar en que va a tener otros programas... ...o va a tener otras oportunidades. ¿Pero por qué, cómo se dice eso? No lo sé. Dos proyectos se bajan, el sábado por la noche y este. Seguramente va a venir otro proyecto para Kaminsky. Sobre mojado le está lloviendo por estos días al periodista que comenzó en farándula... ...y es que el animador estaría a punto de quedar sin pantalla... ...ya que el último 21 de febrero sería el último programa de A Todo o Nada... ...espacio que sería reemplazado por el show de la doctora Polo... ...pero hay algo que me llama profundamente la atención. ¿Por qué cancelan uno de los pocos programas que A Mega ha favorecido en writing? Kaminsky es una persona que ha hecho mucho oficio en las discotecas... ...y lo que hacía en el programa A Todo o Nada era un poco eso. Yo lo he visto en los eventos discotequeros, animar a la gente... ...y tiene un estilo que a mí no me gusta nada... ...pero si a él le va bien y a él le gusta, lo felicito y lo hizo muy bien en el programa A Todo o Nada... ...le competía a un espacio de Canal 13, por ejemplo, como Alfombra Roja... ...que estaba posicionado. Ellos también temieron un poco con el rating que les quitaba a Todo o Nada. La verdad que yo estoy preocupado de mi futuro... ...y es complicado para todos, pero son decisiones que está tomando el canal... ...van más allá de nuestras manos como artistas, como comunicadores... ...nosotros estamos tan dispuestos como para que ellos tomen las decisiones y nosotros acatarlas. No van a nuestras manos, Mega está cambiando... ...y es un muy buen equipo, es un canal que va a subir, la vamos a reventar. Bueno, la doctora Polo es un caballito de batalla de muchos años y le sigue yendo bien... ...y no tengo idea por qué sacaba el programa de la Minsky... ...son cambios que hacen los canales, hay ejecutivos nuevos en el Mega... ...y me parece que están haciendo ajustes correspondientes a su administración... ...digamos, a su visión de lo que va a ser el canal en el futuro. Lata en verdad, pero yo creo que pierde Mega, pierde mucho Mega en verdad... ...porque le está yendo súper bien, no fue por nada el rating... ...y eso no, estamos tristes en verdad. ¿Cuáles serían los motivos principalmente del término? La verdad, yo creo que cosas de blabas no, porque el rating está súper bien en verdad... ...está yendo bien todos los días. No sé nada aún. ¿No les han dicho nada? Nada, está muy bien, la gente nos apoya, nos va muy bien hasta el momento. La verdad que no me han dicho nada, no tengo idea. Dicen que las ganas al interior de Mega por concentrar toda su parrilla programática... ...en creaciones propias sobrepasan los buenos resultados de audiencia... ...y el programa Todo o Nada lo hace una conocida productora... ...es decir, no es de autoría del mismo canal. Decisiones que sin duda dejan a Kaminsky como el gran perjudicado. No, no creo, me hubiesen avisado. Dicen que el 21 de febrero va a darle paso a SAB. No, no creo, de verdad me hubiesen avisado, pero no sabemos nada de una decisión. ¿Tiene que haber festival, al parecer? No, no tengo, ahí es de verdad que no me gusta hablar como en base a la especulación, pero sabría. Doctora Polo es una sandía calada para la tele en general, yo creo que está bien. Si la llaman a ella, supongo que es positivo. Ahora que se acabe el programa de Kaminsky no creo que es algo de verdad malo... ...porque lo hace una productora externa, parece que el canal y los nuevos gerentes quieren internalizar las producciones. Yo creo que es un programa absolutamente veraniego, de hecho parte del programa se hace al aire libre. Por lo tanto a lo mejor el canal está resguardando en el invierno otro proyecto para Francisco Kaminsky... ...volver en la temporada más de primavera con el a todo o nada. Va a haber otro proyecto que lo va a ayudar mucho, porque Kaminsky es un tipo muy querido en Mega, se crió en Mega, se queda en Mega. ¿Cómo viste su desempeño en el programa? Súper bien, muy crecido, muy sólido, con muchas ganas, Francisco es muy trabajador. La televisión es cíclica, los programas se terminan, pero las carreras no se acaban. Siempre es malo que se termine un programa de televisión. Hay mucha gente que tiene ahí, obviamente, su fuente laboral. Yo espero que los reubiquen a todos, que sigan con trabajo en otra área, ojalá del mismo canal. Desconozco de lo que va a ocurrir, yo ya no estoy ahí, pero mucha suerte a todos. Es malo para todos que un programa se termine. A fines del año pasado cancelaron Sábado por la Noche, espacio que también conducía al periodista. ¿Qué pasará entonces con el animador de Mega? Los ejecutivos tendrán contemplados nuevos proyectos televisivos para él. Sus nuevos jefes estarán contentos con su desempeño. Puede volver a cualquier programa, Kaminsky. Puede volver al matinal, puede volver a la sección de espectáculo, puede hacer lo que sea, notas humanas, no sé. Francisco es como un hombre bien multifacético, multitrabajador. Seguirá animando eventos. Yo lo que entiendo es que él está bien, está en la radio, está hace un tiempo, entonces podrá volver a eso, no sé. Yo creo que no quede, no creo que quede sin pantalla. Es un tema bien profundo lo que está sucediendo en Mega. Y yo creo que están haciendo apuestas arriesgadas, están tirando muchas lucas a la parrilla, muy arriba. Yo no sé si le han dicho a todos, a los 80 nuevos gerentes, que van a tener que animar, llevar cámaras, porque no sé si acaso los lucas para abajo. Una reunión clave la tarde de ayer sería la que se llevó a cabo en el canal del Grupo Betia, justamente para analizar y definir qué será de Francisco Kaminsky con su incierto futuro laboral. A todo esto se suma su compleja situación judicial que lo enfrenta con su ex esposa en tribunales por un inmueble que ambos tenían en común. Acción judicial que se espera en marzo tenga su veredicto final. Además, claro, de estar a portas de ser padre. La vida privada uno siempre tiene quizás problemas que no ha resuelto. Ahora el tema es que, claro, como él es más público, todo se filtra a la prensa. No sé si le haya afectado. Yo creo que no es un personaje que sea conocido, al menos mediáticamente, por sus polémicas. Es un personaje por ser como una especie de negro piñera más nuevo. No lo sé. No lo sé. No sé también por qué se va. No sé si es un problema de costo, de rating. Pero, obviamente, uno tiene que acatar lo que dicen los jefes y si lo están haciendo, bueno, por algo. Yo espero que todas las personas que se quedan sin trabajo, así también como pasó con el sábado por la noche, puedan volver a trabajar luego, digamos. Eso es lo más importante. Sin duda, Francisco Kaminsky vive un antes y un después en su carrera como animador. Llegó revertiendo los malos resultados que Mega arrastraba en el horario de la tarde. Y ahora es el mismo canal que lo deja en el limbo, sin claridad en su futuro laboral. Es Kaminsky una nueva víctima de los 15 minutos de fama en televisión.